Este diferendo que hay entre la gobernadora Laida Sanzores y Ricardo Monreal es consultarle si usted los llamaría a una reconciliación o aquí a Palacio Nacional. No sé, finalmente, si hay alguna postura de su parte, ya que se ha mencionado que lo que se busca es dividir a Morena con este conflicto que traen ellos dos. Es preguntarles dos temas de inicio, señor presidente. ¿Usted llamaría en este caso al senador Monreal y a Laida a que se sienten y que dejen de estarse peleando, vaya, no le conviene a su movimiento, señor presidente? No me meto en eso, no. Y tampoco me preocupa, porque ya hay un pueblo muy politizado y muy unido. A veces los dirigentes no quieren aceptar esa nueva realidad y ya no son tan importantes los dirigentes, no somos tan importantes. El papel protagónico en estos tiempos de transformación lo tiene el pueblo. Por eso no pueden los oligarcas conservadores con sus medios de información, con sus intelectuales y con sus elementos orgánicos. Los gobiernos orgánicos todavía pueden manipular a una buena cantidad de gente, como se ve en en la marcha, pero poco a poco va concientizándose más gente, sobre todo los jóvenes. Pero eso hay que seguir con esta sección y constantemente debatiendo, porque es muy sano para la vida pública. Es que antes tenían control absoluto los medios de información convencionales, solo habían muy poquitas excepciones y manipulaban por completo al grado de que hay una falta de información en algunos sectores, repito, no mayoritarios. Y está quedando también muy de manifiesto que la desinformación se está dando más en sectores medios. Entonces, hay que seguir haciendo conciencia, porque hasta las piedras cambian de modo de parecer. Si nosotros decimos ya no vamos a tratar este asunto, vamos a buscar la conciliación, la unidad, pues es mantener y tener el mismo atraso de siglos y estar formando ciudadanos susceptibles de manipulación, sustentabilidad. Primero, esto fue, para criar una alimentación o justicia. Yo he llegado ok, hasta hoy formando para cuidarlo alР局, cuando sea un se neutral, No no tengo 이후, para que caen ądingo tienes cinco crianças, porque, aunque le podáis, tenéis, podIlutas mar público y cuando piense que ser preciosos que están pendientes. Según unos ayuntamientos Argentinos pudieron, grassroots y clientes y los tienenrados y de altos vuelos, de que se echó a andar la refinería de Tula para crear una contingencia ambiental. No, y hay millones que les creen. Entonces, si es un trabajo importante que hay que seguir haciendo, pero confiando mucho en la gente, porque la mayoría de los mexicanos, y ayer hablábamos de eso, de la revolución de las conciencias, es un pueblo muy politizado. Da pena ajena cuando se ven estos casos, pero no es la regla, es la excepción, pero yo ni siquiera acepto lo de la polarización, no, es una minoría, si se puede decir, de millones de personas, pero no es la mayoría del pueblo.